Como todos los miércoles, los vecinos de nuestro distrito tuvieron la oportunidad de alcanzar sus propuestas y sugerencias a los gerentes de área y otros funcionarios ediles. Desde el Salón Consistorial Municipal, como es habitual, el alcalde Luis Molina lideró esta jornada, orientada a atender los planteamientos de los miraflorinos en temas diversos como seguridad, tránsito vehicular, parques y jardines, ornato público y otros. La pronta evaluación de las demandas ciudadanas es un compromiso asumido que los vecinos destacan. He conversado con el alcalde y él ha ofrecido ver mi caso y llegar hasta las últimas consecuencias para que se resuelva pronto. Veo que el alcalde es súper proactivo, inmediatamente llamó a los gestores que están involucrados en los tres temas que he venido a hablar y me han atendido súper bien. Gobernar con el vecino, promesa de campaña hecha realidad.